Música 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 Lo tengo y yo tengo coraje Yo tengo y yo tengo coraje Que vaña más sobre Otóårtendo calmar Que lo tengo y yo voy Lo tengo aquí Yo tenía más sobre Y yo tenía más시 Tú tengo Lobis Tú 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 eres Tú estás bien Tú estás bonita Tú estás bien ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!